Vamos a quitar la cuenta Google al J3 Prime, J3 27 T1. Seleccionamos el idioma español, Aceptar, le damos a Iniciar acá. A esta ventanita de acá le damos a Aceptar, seleccionamos nuestra red de Wi-Fi, colocamos la contraseña, y le damos a Conectar. Acá le damos a OK, volvemos atrás, atrás, hasta aquí. Acá presionamos con dos dedos encima de la parte en blanco de la pantalla, y seguimos presionando hasta que salga un letrero que diga que se ha activado Tollback. Seguimos presionando la pantalla con ambos dedos. Y acá cuando sale esta ventana, soltamos. Dibujamos en forma de L mayúscula la pantalla, y le damos un clic donde dice Configuración de Tollback, y luego doble clic encima. Dibujamos una L nuevamente en la pantalla, y le damos donde dice Detener Comentarios, un clic, y luego doble clic encima. Aceptar un clic, y luego doble clic encima. Realizamos hacia abajo. Acá donde dice Ayuda y Comentarios, le damos un clic encima. Al primer link que nos aparece acerca de la accesibilidad mejorada para Android, le damos clic encima. Y acá le damos un clic encima en el centro, a esta ventanita de YouTube. Bien, el centro acá, esta ventanita. Le damos un clic encima a las letras en blanco, que dice Switch Access for Android. Clic encima. Acá le damos Ahora No. Este video que sale acá, lo deslizamos hacia abajo. Y le damos un clic al icono de Inicio de Sesión, y en la cabeza iconito, le damos clic encima. Acá le damos un clic donde dice Términos y Políticas de Privacidad. Y el que dice Internet de Samsung, le damos clic encima. Si solo sale Chrome, seleccionamos Chrome. Pero en este caso, seleccionamos Internet de Samsung, Aceptar. Acá le damos Recordar Luego. Clic encima acá en la barra de direcciones. Escribimos UVN. Desde que escribimos UVN, sale UVN Run Bypass, le damos clic encima. Y le damos clic al primer link que nos aparece. Desde acá vamos a descargar dos aplicaciones, FRP, UVN Run, le damos clic encima. Y también, un poquito más hacia abajo, descargamos Apes Launcher. Clic encima Apes Launcher. Clic encima donde dice Favoritos. Cancelar acá. Y clic encima donde dice Historial. Historial de descarga. Clic encima. Esperamos que se descargue FRP, UVN Run, que no se ha descargado todavía. Si le damos clic encima, le damos Programa de Instalación de Paquetes. Aceptar. Ya ahí se descargó. Le damos donde dice Configuración. Donde le damos hacia abajo, donde dice Otros Ajustes de Seguridad. Clic encima. Acá donde dice Administración de Dispositivo. Clic encima. Y este cortejito que está acá activo, le damos un clic. Y le damos a Desactivar. Volvemos atrás. Atrás. Acá donde dice Orígenes Desconocidos, lo activamos. Clic encima. Quitamos este cortejito de acá, que dice Permitir. Y le damos a Aceptar. Siguiente. Instalar. Una vez instalado, le damos clic a Finalizado. Presionamos encima de Apps Launcher. Clic encima de Apps Launcher. Instalar. Le damos clic a Abrir. Clic encima de Abrir. Y acá carga este menú de forma temporal. Le damos clic encima acá al menú de las aplicaciones. Clic encima de Ajustes. Ajustes. Acá buscamos donde dice Aplicaciones. Clic encima de Aplicaciones. Y buscamos la aplicación de Google Play Services. O Servicios de Google Play. Servicios de Google Play. Le damos clic encima. Y le damos a Desactivar. Desactivar. Volvemos atrás. 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 Deslizamos hacia la derecha. Y este que dice Play Store, le damos clic encima. Esperamos que cargue. Una vez carga seleccionamos acá. Y escribimos una cuenta de Google existente. Una cuenta de Google nuestra que hayamos utilizado o creado anteriormente. Le damos a Ir. Colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Y le damos a Ir. Deslizamos un poco hacia abajo, donde dice Acepto. Acá presenta este pequeño error, pero no importa porque ya la cuenta está agregada. Veanla ahí. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia la izquierda. Abrimos Ajustes. Ajustes. Aplicaciones. Deslizamos hacia abajo, hasta donde la aplicación que desactivamos. Buscamos la aplicación de servicios de Google Play. Mírala acá. Le damos clic encima. Y le damos a Activar. Volvemos atrás. Verificamos que esté activa. Atrás, 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 hasta la pantalla de inicio. Presionamos el botón de Encendido. Y le damos a Reiniciar. Reiniciar. Esperamos que el teléfono vuelva a iniciar para terminar con el proceso de configuración. ¡Gracias! Click a Salir. Acá doble click encima a Desactivar. Bueno, tuve que darle uno solamente. Perfecto. Le damos acá a Iniciar. Siguiente. Siguiente. Mire, le damos 3 veces. Siguiente. Acepto. En caso de que se le active el Tollback, dibujamos en forma de L y le damos a Detener Comentarios. Espera un momentito acá. Espera un momentito acá. Hay que agregar la cuenta que le pusimos. Le damos a Siguiente. No. Escribete. Siguiente. Siguiente. 有. неwehriste. Gracias. Le damos ahora no. Le damos hacia abajo, hacia abajo, donde dice omitir. Omitir. Le damos acá la flechita y a finalizar. Acá le damos donde dice rechazar. Le damos acá donde dice aplicaciones. Le damos encima de Google Play Services y lo arrastramos hasta desinstalar. Y le damos a aceptar. Le damos a aplicaciones nuevamente, a AppS Launcher y lo arrastramos hasta desinstalar. Aceptar. Entramos a aplicaciones nuevamente. Ajustes. Donde dice nube y cuentas, clic encima. Donde dice cuentas. Cerrar. Cuentas. Clic encima de la cuenta a Google. Acá le damos a los tres puntitos que están acá. Eliminar cuenta. Eliminar cuenta. Volvemos atrás. Atrás. Acá donde dice accesibilidad. Le damos clic encima. Verificamos donde dice tollback, que está desactivado. Si estuviera activo, lo desactivamos. Volvemos atrás. Acá donde dice acerca del dispositivo. J3 27 T1. Android 7. Con la actualización del 1 de agosto de 2019. Y ya eso es todo. Teléfono listo. Botón Home. Inicio de TouchWitch. Aceptar. Teléfono listo. Tenerife. 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 Gracias.